I believe he's so trusted When I run by high Skyrim doesn't know Skyrim doesn't know ¿Qué? No me acuerdo quién la cantaba. ¿Lustra? Eh, no me acuerdo quién. Ya me trabé. En fin Bienvenidos a Bonus Les habla Alex y hoy les tengo mi reseña del Xiaomi o Xiaomi, la marca de los chavos Mi Mix 3 ¿Santo Xiaomi? ¿Que estás en China? ¿Santificados? ¿Santificados? ¿Se dan tus pre? No, no La Inquisición, no Lo metemos al fanboy ese Muy bien El Mi Mix No sé si están enterados de esto Pero los Mi Mix De Xiaomi, no confundir con los Max Ni con los New Mi Mix Son equipos en los que Xiaomi es muy obvio que quiere lograr La pantalla completa Casi lo logra, falta poquito Pero ahí va, no, ahí va Y si recuerdan En el anterior En el Mi Mix 2S Lo hicieron Eliminado completamente El marco de arriba Pero dejando la cámara frontal Aquí abajo, ¿no? En una Ceja, bueno En una barbilla abajo Problema Que tuvieron ahí Es que la cámara frontal Era horrible, ¿no? Horrible Y aquí lo corrigieron Utilizando Un sistema De un sistema Deslizable Capturador De imágenes De Dr. Chunga El que entendió Entendió La cámara es mejor La cámara mejoró mucho, ¿no? Pero bueno Vamos del equipo Specs De gama alta El Snapdragon 845 Tengo la versión De 6 de RAM 128 de almacenamiento No es expandible Por micro SD O micro Ahí sí Se ataca Lo dejo en pasto La pantalla Es una pantalla Super AMOLED De 6.4 O 6.39 Si es muy exacto Pulgadas Una bocina abajo Una bocina abajo No importa el infrarrojo Por lo que vi Esto es un micrófono Y bueno Creo que es prácticamente todo, ¿no? USB Type C Se ataca Tenemos la inalámbrica Y esas ridiculezas Que tanto que no usamos, ¿no? Aquí está el equipo Déjame quitarle La funda Porque este equipo Me da pánico Traerlo sin protector, ¿no? Si me faltó Alguna spec Ah, las cámaras 12 y 12 traseras 24 y 2 frontal, ¿no? Para el efecto De ese Modo de retraso Que tanto les encanta Tenemos cerámica Como pueden ver Casi no atrae huellas Y eso que tenía La mica Y en su diseño Lo más destacable Es que es casi Una pantalla completa Y que la cámara frontal Sale Así Ahí está, ¿no? Bueno Vamos a dejar así un rato Tenemos un sensor Creo que es para El bloqueo facial El cual, créeme No lo vas a usar En este equipo Y la doble cámara Bueno Empezamos con el diseño Les voy a hacer Totalmente honesto Me gusta el diseño De este equipo Si el equipo fuera Esto El equipo fuera Este equipo Si no estuviera Tan pesado Porque está Bastante pesado El equipo A causa de Todas sus Babosadas Yo no requiero Una cámara frontal No la necesito Yo creo que Se me hace algo necesario ¿No? A lo mejor Para tus pláticas Tus Videoconferencias Igual pudieras Con la cámara Trasera Pero cada quien ¿No? Para mí así Este equipo está genial Me gusta el diseño Curvo Casi sin marcos Etcétera ¿No? Entonces Entramos al detalle Que es Esto Donde está La cámara frontal No me desagrade Desde todo Creo que está Bien logrado De parte de La marca Los chavos Pero hay Compromisos ¿No? El primer compromiso Es que no lo dije Porque se me olvidó Las specs Es la batería 3200 Miliamperes De la batería Porque hay un problemita ¿No? El cuerpo Está en dos partes Vamos a secar La cámara Está separada En dos partes ¿No? La parte donde está La batería Y la parte donde Se desliza la pantalla Esto Compromete el espacio Que hay para la batería Así que lograr 3200 miliamperes Aún así es un logro Pero Pudo haber sido más ¿No? A causa de esto Otro detalle Que compromete Con este diseño Es que no sé Si lo pueden ver ahí Voy a enfocar Lo mejor que pueda Pero hay un espacio Entre la pantalla Y el cuerpo Del equipo Ese espacio Siempre está ahí Y han pasado Las de a los perros Ahí lo pueden ver bien ¿No? Ahí lo pueden ver ¿Cuál es mi problema? Este equipo No es resistente al agua Bueno, no tiene Ninguna certificación Eh Jugo Soda Algo que caiga En el equipo Usualmente cuando cae Cae en la pantalla Y lo limpias ¿No? No hay problema Pero cuando se meta ahí Te deseo La mejor De las suertes Intentando Limpiar esa parte ¿No? No sé cómo la vas a hacer Si la vas a llevar Con Jerry Y te lo desarme Pero cuida mucho eso ¿No? Porque ese es uno De los compromisos Tenemos un botón Para llamar A la visita de Google Que está aquí A un lado Aún no lo pudo remapear Me imagino que después Se va a poner Pero bueno Como les digo Si eso fue el diseño Para mí está genial Desafortunadamente Está esta cosa Que Para mí sobra Le puedes cambiar Los sonidos Hay una cartana Bien chida y todo Pero Igual depende de cada quien Ahora lo interesante es Funciona bien El dispositivo se mantiene Aunque le ponga presión Con el dedo de abajo Se mantiene la cámara ahí Tengo que hacer un poco Más de presión De que funciona con imanes Para que vuelva a su lugar ¿No? No se ve frágil Como pensé que iba a estar Pero está ese detalle ¿No? Si tienes una especie De OCD Pon la funda Porque este espacio A mí no me gusta Recuerda Cosas pueden ingresar ahí Mucho cuidado Mucho cuidado Saliendo del problema Del diseño Que no es tan malo Digo Esta cosa está bonita Si no Vamos con la pantalla Super AMOLED Super AMOLED 1080 De resolución En la luz del sol Se ve genial Tiene buen brillo Ya saben que los contrastes En AMOLED son buenos Pero Siempre Siempre cuando les envío Las pantallas Xiaomi Me llaman la atención Y luego cometo el error De compararlas Con otras pantallas En este caso Con el de mi El UV30 Y no se ve tan bien Esta pantalla Como la de mi El UV30 Un equipo que ya tiene rato ¿No? Aún así Es muy buena pantalla Y yo creo que No tienes problemas Para nada con ella ¿No? Te va a gustar mucho mejor Va a estar mucho mejor Que todas las IPS Que he visto de Xiaomi ¿No? O Xiaomi Xiaomi La marca de los chavos Por cierto Este equipo Lo compré En Digibonus Store Con Daniel Gamboa Les dejo su enlace Abajo de su página De Facebook Lo tienen 11 mil pesos Con envío incluido Y lo más importante Gente Es que deben de considerar Un año de garantía Muy importante Las garantías ¿No? Les dejo el enlace De él Por si lo quieren comprar Y este lo voy a vender También Ahí les dejo Luego los costos ¿No? Muy bien La materia está bien Pasa Pasa la pantalla Ya hablamos de diseño Pantalla Uy Pusimos música Que bien Que buena hora Para poner música A las 3 de la tarde No importa lo que grabe Siempre alguien Va a sabotear los videos Batería 3 mil ¿Cuántos dije? 3 mil 200 miliamperes Carga rápida Se carga muy rápida Y te incluye Este cargador inalámbrico Que también lo carga Como en una hora y media También bastante rápido Pero hay un problema La primera Cuando me llegó este equipo Me estaba dando 5 horas de batería A lo mucho Lo cual Para hacer un equipo De Xiaomi Para hacer un equipo Con 3 mil 200 miliamperes De Xiaomi Era muy poco en pantalla ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué tuve que hacer? Quitar todas esas apps extra Como esta por ejemplo Me lo recomendaban En los comentarios De hecho De Xiaomi Empezar a desinstalar Me encanta la animación Desde esa instalación ¿No? Como megaman Quitar todas las que pude Cuando hice eso Y quité La pantalla La pantalla ambiente Eso Mi batería se fue A 8 horas Eh El tiempo de pantalla ¿No? ¿Qué quiere decir esto? No está bien optimizado El software De Xiaomi De momento Por todas las aplicaciones Que puedas No utilices El modo ambiente Si alguien estuvo En el directo de ayer Vieron que tuve un bug Un problema con el modo ambiente Que la pantalla Se quedaba blanca Por eso el equipo Está iniciado de fábrica Por eso no tengo Ninguna aplicación mía Ahorita Porque lo tuve que hacer Para poder mostrar El modo ambiente ¿No? Los que estuvieron ayer En el directo Lo viven en vivo Y el directo sigue ahí Por si lo quieres ver ¿No? ¿Qué es así? Ah sí La batería Quitando todo eso 8 horas Igual No te recomiendo Utilizar la pantalla ambiente Te explico Por qué ahorita Software MIUI 10 Creo No sé ya En Android Arriba de Android Pie Android 9 Y yo creo que Ese software No está bien optimizado He tenido varios bugs Ese consumo de batería Lo pude resolver Afortunadamente Pero hay cosas Que Xiaomi agregó Solo por agregar Algo que les mostraba ayer Es la pantalla ambiente ¿No? La pantalla ambiente O pantalla siempre activa Pantalla siempre activa Te indica la hora Y notificaciones Aunque no puedes acceder A las notificaciones Tocándola dos veces ahí ¿No? Hay un problema con esto Usualmente Cuando tú tienes Una pantalla ambiente En un teléfono Sea un Samsung Sea un Motorola Etcétera Cuando tú lo metes A la bolsa La pantalla se apaga Porque los sensores De proximidad Detectan que está Muy pegado a algo Que no es tu cara O sea tu cara Y apaga la pantalla Para ahorrar energía En este caso Lo más que he logrado Después de tener Buen tiempo Bloqueado los sensores De pantalla Es que se atenúe Y vean como tarda ¿No? Es lo más que he logrado Que se atenúe Así reduce El 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 consumo de batería Pero sigue ahí ¿No? Eso Más las aplicaciones Que trae Basura de Xiaomi No ayuda al consumo de batería ¿No? Así que No te recomiendo usarlo Tiene un led de notificaciones Eh Pues que más quieres ¿No? Que más quieres Sorry Bueno Lo demás Funciona bastante bien Está bastante bien optimizado Excepto ese aspecto ¿No? Lo que es batería El equipo trabaja Bastante rápido Sin ningún problema Lo puedes ver Eh No soy gran fan Ahorita de este MIUI 10 Espero que Que regresen O sea Me gustaría que sea Un MIUI Y sea algo Como lo que hace Oxígenos Porque yo creo que La versión anterior De este software MIUI 9 Estaba mejor En mi punto de vista ¿No? Mi manera Hay temas Y el tema que estoy usando Se llama Android Pie Dark El oscuro que veían Se los recomiendo Los dejo por ahí Recuerden Acabo de formatear el teléfono ¿No? No esperen mucho de esto Cámara Cámara La trasera Como lo formateé Les dejo el primer comentario En una carpeta Con todas las fotos Síganme en Instagram Ahí pueden ver las fotos también De día y de noche De día Bastante bien De noche Bastante bien A nivel flagship Cerca Cerca Pero la verdad es que Te va a servir bastante bien La cámara No va a tener ningún problema Enfoca rápido Toma las fotos bien Buen contraste Etcétera El problema es el video El estabilizador de video No es la gran cosa La calidad de audio Del video tampoco Es la gran cosa Esto lo pueden corregir Y aunque a pesar De que las fotos Nos digan que El Dios Mark Blablabla Tantos puntos No es la mejor cámara ¿No? Pero yo estoy en un punto En que yo ya sé Lo que es Xiaomi ¿No? Yo ya Solamente me llega un equipo Si Xiaomi Yo sé cómo va a ser Yo sé que no va a tener La mejor cámara Por lo general Pero sé que va a tener Una batería O un desempeño Etcétera ¿Buscas la mejor cámara? No ¿Es mala cámara? Tampoco Tampoco ¿No? O sea Se queda Funciona Está bastante bien He visto gamas altas Con peor cámara Creo que no Pero es mala El punto es que no es mala Tiene unas opciones Modo manual de las fotos Cámara lenta Etcétera Ahora El punto doloroso Del primer Mi Mix 3 Del primer Mi Mix 2 Era la cámara frontal ¿No? Al agregar esta cosita Las cámaras Con su propio espacio ¡Wup! Lo resolvieron según ¿No? Y lo he probado Les soy honesto Las primeras fotos que subí Las subí tomadas de noche La gente las vio borrosas Claro que estaban borrosas Era de noche He tomado en otros lados Me tomo unas más Me quito mi gallo Y La belleza En cero Ahí va Permitir Recién tomada Enfoca O reenfoques Como quieres Buen detalle Se ve bastante bien Aquí tengo la luz De los reflectores Me tomé aquí Para que vean los detalles De mis canas Los colores salen Bastante bien Ahí pueden ver Tiene una buena cámara selfie O sea Realmente El problema que tenía El Mi Mix 2S Está resuelto Bueno A costa de todo esto ¿No? Lector de huella Rapidísimo Mis respetos Para este lector de huella Vean Una, dos Uy Que fallé Una, dos Tres No tengo sucio Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos Tres ¿Ven que rápido? Una, dos Rapidísimo Rapidísimo Ahora está el desbloqueo facial Pero para usar El desbloqueo facial Tienes que hacer esto O sea Para que te vea el equipo Funciona rápido Pero es un paso extra El cual es Bajar la pantalla Igual mejor Usas El lector de huella ¿No? Muy rápido Muy, muy, muy rápido Pasando a otro tema Importante para mí Es el audio El audio Eh, ya saben Eh, no tenemos Entrada de audífonos Buu Xiaomi Buu Pero tenemos un adaptador ¿No? El adaptador de USB Type-C Sataka Ah, por cierto Ok, Google De Type-C Sataka A A 3.5 ¿No? Está bien No es el mejor Sigo prefiriendo el mío De De HTC Recuerden Cuando los equipos Tienen entrada Eh USB Type-C Sataka Es El trabajo Ya lo hace el teléfono ¿No? Lo hace el adaptador Ya hace el adaptador De los audífonos Ya hace el DAC Incluye los audífonos Ya ese audio No tiene caso Revisarlo ¿No? Ahora el de las bocinas Voy a poner algo Es que ni lo conectó Al Wi-Fi Al Wi-Fu Pero pues ya qué Aceptar No, no lo he conectado Al Wi-Fi Denme un segundo Recuerda De noche lo formateamos Los que estaban conmigo Vieron por qué Principalmente fue Que la pantalla Always Sound Display Tronó O sea, que la pantalla Ambiente Nos tronó Ahora sí Ahora sí Estás enfadando Xiaomi La parte de los chavos Vamos Scotty Scotty doesn't know Scotty doesn't know Scotty doesn't know Yo vivo Brillo no brillo Levanto al brillo Está abajo Más, más, más brillo Menos brillo Tiene buen volumen ¿No? Ahora, antes pensaba Que también salía el audio Por aquí Por aquí Pero no Simplemente lo que pasa Es que como tiene ese espacio El equipo en el medio El audio también viaja Por esa Endidura Se puede hacer Y sale un poco Por arriba también ¿No? No tiene una segunda bocina Y por aquí Y por aquí Pueden mostrarles De pasada Lo que pasó Con La pantalla ambiente Cuando la probamos 3.4 por aquí Debe haber guardado El minuto en el que fue No lo hice Porque me vale Por aquí es Les dejo una carpeta Con las fotos también No se preocupen ¿De que quedó eso? Al diablo está el video Chequelo Se pone blanca la pantalla Y no se ve El lightweight sound display ¿No? El La pantalla ambiente el audio está decente por las bocinas por los audífonos, pues va a depender de tus audífonos completamente no sé qué nos falta hablar, extras no hay muchos extras, realmente lo deslizable es la gran novedad y ya les había explicado, es con magnetos no hay resortes ni nada simplemente los magnetos ahí están en una posición en la cual se están atraídos pero hay un punto en el cual se alejan y se repelen aquí si lo suelto regresa, porque no se alejó lo suficiente para que el magneto repela, si lo hago más ahí se repele a todo lo que da y se mantiene ahí, a causa de estos magnetos hay que presionar y se vuelven a atraer, no hay resortes genial, me gusta como lo implementaron bueno, bueno Mimix 3 impresiones finales, por fin buena cámara, buenas cámaras las dos la batería está bien después de que le borras todo el software cochino que trae de hecho me sorprendió que mi V30 me diera más batería que esto hay problemas con el software sobre todo de compatibilidad hay aplicaciones que te van a calentar el equipo porque no están optimizadas la mayor prueba de esto que tuve fue cuando hice una transmisión con el celular de una hora el equipo se calentó bastante y acabó acabó con la batería de una hora cuando hago con el V30 puedo transmitir más de dos horas y seguir con 40% de batería y tienen batería muy similar el Snapdragon 845 es un equipo rapidísimo no hay problema por eso tienes buena RAM 128 de almacenamiento doble SIM y no lo puedes expandir pero eso podría depender de ti para mí es suficiente es un equipo sí, sí lo es sí es un buen equipo pero si ya tienes un Mi 8 no tiene caso que abrigues a este la verdad es que es el mismo equipo como pantalla deslizable si lo que te gusta a ti es el diseño porque créeme cuando lo abras vas a llamar la atención te vas a llamar en vez de luego se queda como que qué pedo con eso y es natural un equipo que se abra sí llama la atención realmente el Mi Mix todos sabemos ahorita los Mi Mix de Xiaomi que van más por el diseño aunque no sea tanto por la funcionalidad creo que es un buen equipo la verdad es un gama alta en todo aspecto sí sí lo es sí lo es está completamente al nivel de un gama alta normal tal vez pierda en la cámara tal vez pierda un poco en la pantalla pero son cosas que no vas a notar si no lo estás comparando directamente con otro equipo la ventaja es que tienes un gran desempeño y el equipo no está tan caro como cualquier Snapdragon 845 que va saliendo recuerden lo tiene Daniel en 11.000 con garantía un año recuerden es un equipo pesado está pesado el cabrón no tengo una báscula aquí para pesarlo porque se me hace una ridiculez pesar el celular o sea ni que estuviera comprando frutas no manches pero está pesado está mucho más ligero mi V30 y por eso me gustó regresar a él es un equipo pesado cuidado o sea necesitas tratar el cuidado y es un equipo grande también mis manos son grandes pero aquí tengo la tableta de Xiaomi aunque pueden ver que no es tan chico el equipo bueno es todo es todo me gustó mucho la caja me gustó como bien empacado me gustó que incluyera el cargador y no creo que sea un mal equipo pero siento que la tecnología deslizable esa para mí en lo personal sale sobrando gracias por acompañarme que tengan un muy buen día préstamelo no porque no ni lo puede usar oiga no puede usted abrirlo no tiene la capacidad está discapacitado te estás burlando burlando otra vez mi Alex soy el corazón de Xiaomi la marca de los chavos tanto Xiaomi que cállese pues todo mal está muy fácil oiga muy fácil saque la cámara desplégalo y se lo presto seguro ¿sí? bueno te odio te odio ya ve mi Alex eres eres el diablo esto es el infierno para mí no poder acceder a las funciones maravillosas maravillosas y espectaculares que nos da Xiaomi la marca de los chavos santo Xiaomi fulmínalo 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 con tu furia furiesca te estoy metiendo palabras cállese cállese porque me enojó no pues no pues no no me rindo me rindo que bueno te odio te odio pero yo sé mi Alex yo sé cuando me han vencido me rindo me rindo me rindo me rindo me rindo me rindo